¿Qué se habrá hecho? ¿Para dónde? No creo que se haya ido para la casa, ¿eh? Por aquí a dejar el pie, o sea, yo toda sola acabo por ahí. Deja de estar triste y chaparrito. No creo que el barril no ha ganado. Para los gordos tampoco. ¿Qué iba a llegar a los gordos? No, 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 no. Ay, bueno. Ay, a mí me gusta mucho, gordito. Otra vez siempre me trae. Es muy triste. Pero yo sé que va a estar triste, pobrecito. ¡Hola! ¡Ay, la cara, deja ahí! Todas las caras están... ¿Y eso, más o menos? ¡Eh! Pues igual, yo pierdo y más, yo le echo. ¿Y eso? Por aquí no me ha visto a largo. Pobrecito, ahora ya vendiste en la casa. ¿Y eso qué le pasa? Ay, no se te imagina. Tuvimos un problemón en la casa y el pobrecito fue siempre tan lindo y caballero. ¿Y eso? Ah, se supino? Usted dijo que se iba a retirar de la casa. Tuvió un gran problema con la Olga. ¿La Olga? ¿Usted es raro? ¿Y usted por qué? ¿Que me la lo convence? ¿De Olga? Bien, pero como la mera verdad quedó, pues... Me confesó que a Olga nunca la amó, sino que estuvo como por despecho con ella. Ah, pero estos días han sido días de confesión. Ajá, entonces... Pero... Ay... Ya Olga ya sabe lo que tenemos nosotros. Y yo iba para mi casa a contar algo. Vino este... ¿Cómo se llama? Si usted viera que problemón... Que moda... Pues ya sabe lo que hay entre Dargun y yo. Y... Y no sabes qué sorpresa me quedará. ¿Y yo? Que Olga me tenía todas mis cositas afuera. Cama. Este ventilador. Mírala, Olga. ¿Qué le pasó? Ay, como tiene un amigo. Dice ella. Con tal Estuardo. Estuardo le estaba ayudando a sacar todas mis cositas. Ay, qué amigo. Amigo, ajá. Dice que amigo. Ahí habló más el amigo que ella. Porque el amigo. Vieja usted aquí, que vieja allá. Que no le da vergüenza. Hablando de vergüenza. Ella reclama a la Olga de él. Hablando. Dice que amigo. Pero yo le digo que con qué derecho. Él me estaba sacando mis cositas a la calle. Allí me tenía todo reventado. Yo no sé por qué dice que son amigos de las cosas en realidad. Estuardo y yo éramos novios. Y terminamos por gracias a la Olga. Todavía yo le decía. Porque él me decía. Usted vieja sinvergüenza. Hablemos de sinvergüenza. Porque yo sé que usted no es ninguna blanca. Palomita. Yo sí soy hombre. Yo que no soy nadie. Que no sé qué. Que yo nunca traición. Y estos sentimientos que ella nunca sintió. Así. Y por culpa de él. Y por culpa de él. Darwin se fue. Y Darwin. Pobrecito. Ahí va triste. Tienen su valorcito. O sea. Metiendo su relación con Darwin. Sabiendo que ellos le senten algo también. Que no digan que son amigos. Porque no lo saben. Amigo. Dice el abusivo de Estuardo. Y se peleó con Darwin. A Darwin me humilló todo. Pobrecito. Agarró camino. Por eso lo andaba buscando. ¿Y a usted qué le pasa? No. ¿Le ha visto a Chico Palada ahí también? Para Estuardo. Para Estuardo. Ah. Así es que era el bisectito. Era noble. Pues sí. Y me dejó. Me dejó. Porque él. Ama a la boleta. Él ama a la boleta. Ay. Con razón. Está ayudándole a sacar mis tibiches. Mis chones allí. Ay. Cuando le dijeron. Que arroz purgada. Que al Estuardo. Amigo del que ya le habló. Para que viniera a ayudarle. Ajá. Escuardo. Corriéndonos de la casa. En el abusivo. Yo a Estuardo lo encontré. Muchísimas veces con la Olga. Y cada vez que la encontraba. Amigos no. Bueno. Estaba en problemas. La Olga. Casualidad que siempre. Lo mismo me dijeron a mí. A Darwin. Casualidad. Para que le pueda ayudar. Acá las cosas. Yo lo encontré varias veces. Y me decían. No mi amor. Es que nada más estábamos a hablar. Tenía problemas. Qué casualidad. Es que entre ellos. Estén esas cosas. Así que. Por culpa de Estuardo. Y de Olga. Pues Darwin se fue. Claro. Nosotros somos un poco culpables. Pero el amor que nosotros con Darwin. Nos tenemos. Eso no. No usted. Porque si ustedes se aman. Porque tienen que ocultar lo que sientes. Porque vamos a estar escondiendo. No pues. Pero y porque Olga dice. Que solo es amiga de Estuardo. Yo no sé por qué no con mentir. Bueno. Que Estuardo está acostumbrada a mentir. Eso mismo le dije. Que Estuardo. La Olga. Solo estaba ayudando. Porque ella tenía problemas. Pero yo te amo a vos. Y resulta de ser. Que me dice después. No. Es que yo te amo a la Olga. Y porque ellos no lo aceptaron. Grande. Sinvergüenza. A mi. A dar. Que descarados. Que no sé qué. Y la Olga. Ay dando. Pero no. Nos encontramos antes. Para aclarar. Ustedes ya podían descargar de alguna manera. Ah. Y a mi me desenvergüenciaron. Ellos. Que mal ejemplo. Que no sé qué. Pero como yo le dije. Yo estoy vieja. Pero todavía. Mi corazón está bueno. Para amar. Y se puede amarar. Y de todos modos. Usted sabe que primero. Ellos nos quedan desenvergüenza. Ay mi amigo. Mi amigo. Bueno carito. Me voy. Porque la gente. Voy a seguir buscando a mi chaparrito. Sí, está bien, vaya buscando y defienda su amor por él. Sí, sí, dale sin vergüenza. Ya pues cuídense. Bolochucos. No voy a hacer a nadie en Bolochucos. El ejemplo está ahí. Si no nos va a servir, mejor rendir esto. A gancho de mujeres. En el campo de aquella rena que dice a través de un campo polvo. Las botellas, las botellas, las plantas, las sembradas. Y hojas. Las plantas. Las botellas. Las botellas. Las botellas. Las plantas. Las plantas. Las botellas. El margen. Lo que hacen es romper el corazón. Los hombres. Loiosa. A las alan. Yau. Chac耶 jeje. Yo, compadre, yo no voy a andarle rogando a ninguna mujer, y hoy en adelante, yo voy a dirigirme, saludito, saludita, saludita, por el que va a esta ronda, saludito a Oscar Lionel, que él es el que patrocina, que él paga, y si ese mes se lo viene, y yo digo, bien va a pagar, mi papá. Ay 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 ay, ay ay. Rene, Rene, Rene. Rene, Rene. Rene, echa un grito, pues, un grito, grito, grito. Grito, grito. Rene, churrito. Ya se, por favor. Rene, echa un grito de aquello, Rene. La pie. Rene. 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 y por qué anda tomando usted darwin usted viene haciendo esto pero yo no le estoy dando si tome a la fuerza yo lo hacía bien preocupada buscándolo hable bien Juan una, dos, tres, ve por mi culpa yo ayer lo amo ve por qué es mi culpa yo a darwin lo amo a darwin lo amo venga, vamos vámonos no, no, no no, no, no no, no, no vamos a ver si no mando si no mandan las viejas como que la mandan como lo tienen ahí tomate un trago mamacita aquí no mandan las viejas aquí si yo mando en su casa tal vez pero aquí si yo mando respeteme Juan vamos con los bolitos viejos vamos aquí la vieja aquí la vieja que asco ustedes muchachos aquí la vieja denme eso denme de eso le digo denmelo Darwin denme eso denme, ya dejen esto vamos vaya vamos 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 aquí le voy a dejar un... controlese como que el puto controlese y usted Juan? bebecita la bebecita me decía vamos hasta el fondo hasta el fondo compadre venga vámonos mejor disparamos todos los que le están enseñando verdad Darwin ay si yo en la casa lo hacía usted que bonito abri yo lo voy a meter que le quita esta bolina de chupa y ustedes nérgense de aquí para pelarnos que bonito mamacita mire Juan respeteme me quiere que ven aquí va mi marido ay y que ustedes que molestan venga se los voy a bañar que bonito lo que fuere mire salve no se vaya compadrito salve no se vaya compadrito salve no se vaya que no la muera no mandamos aquí se empieza quebran los dientes oiga que bonito lo que anda haciendo yo dije preocupada buscando a a Darwin preguntándole a la gente que no lo había visto y mire usted desde ahí que estaba le dio a donde me llevaba ah usted le va a ver lo que le voy a hacer mire pues ya me va a botar hasta mi siéntese ay siéntese ay siéntese ay siéntese ay siéntese no se vaya a caer no se caiga bien que bonito le pase eso que vergüenza que la gente lo mire así que chulo verdad no le digo hasta que estemos he llegado para andar yo pensé que iba a tomar Darwin ya tomo vaya a ver ay que chulo ven y bate la calabaza chulada Darwin vaya bonita la hay cochino ay chulo Darwin no le da de cuenta por Darwin yo preocupada por él iba a decir yo pobrecito Darwin y él con los amigos que bonita la clase de amigos que ha buscado cochino tomate la toalla ve limpia sequece seque la boca seque la boca mire 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 monta mire hail mire mire poe ternay mire youtube que que seque no tomas å specially le el viajero me dijo el viajero me dijo si quieres volver a calabar tu me vas a echar más agua y que le pasa ay Darwin le voy a echar más agua Darwin y que le pasa a su Darwin René, René no esta aquí ni igual gracias por esconderme al polo polo ay a donde esta el hombre ejemplar pues a eso le gusta que así lo va a tener así lo quiere yo sabía que iba a tomar para que vos crees que no salió despechado de la casa donde lo corriste siempre ha tomado y usted lo sabía si pero más con eso con eso que vos le hiciste que le dijiste que no lo quería ver en la casa que no hay que ya ven que eso es lo bueno no no y vas a la burracha ha ido ha venido no quien es? Olga viene a burlarse de usted mire después que lo corrió me esta burlando a ver Darwin voy a ir a trabajar pues para mantener a no 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 oye otra persona le voy a dejar comida a Darwin si yo a otra persona voy a ir a dejar si yo le voy a ir a trabajar y me voy a ir a dar comida ya le esta pasando ya veo como la va a mantener que es hombre no 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 pero que orgullo en cambio que es abuelo mantenido así no le hace pero bien tuviste que poner un buen tiempo no no pero como que quiere no que quiere no ya levantes la cara darwin levantes la cara yo te quiero mucho como así pero como yo te quiero ya